Hola y bienvenido al resumen semanal de asilo y reforma migratoria, donde comparto contigo cinco historias recientes de interés para los solicitantes de asilo y aquellos que quieren mantenerse al día sobre las noticias de inmigración. Esta semana estamos discutiendo... En un giro sorprendente, la administración de Biden reanudará la construcción de un muro fronterizo y comenzará a deportar migrantes a Venezuela. Los retrasos en las solicitudes de asilo están aumentando considerablemente, ya que los casos enfrentan demoras extensas con desestimaciones y disfunción sistémica como causas. Elon Musk realizó una transmisión en vivo desde la frontera sobre inmigración, pero ¿fue todo una estrategia publicitaria? Nuevos datos muestran que el crecimiento de la inmigración bajo el gobierno de Biden en realidad está por debajo de las predicciones y es el más lento en décadas. Y el alcalde de la ciudad de Nueva York hace una solicitud controvertida en medio de una afluencia de migrantes que está abrumando los recursos de la ciudad. Bueno, vamos a las noticias. Primero, en un movimiento que ha sorprendido a los defensores de la inmigración, funcionarios de Estados Unidos han declarado la reanudación de vuelos directos de deportación a Venezuela y una rápida continuación de la construcción de barreras en la frontera sur para abordar los cruces ilegales. Desde 2020, casi medio millón de venezolanos han llegado a Estados Unidos, huyendo de la opresión política y la agitación económica, con las sanciones de Estados Unidos a Venezuela contribuyendo a la masiva salida. Con más de 7 millones de venezolanos huyendo en la última década, muchos enfrentan viajes peligrosos a través de terrenos traicioneros. Los funcionarios justifican el cambio en la construcción de barreras de la administración Biden después de una parada previa como una respuesta al aumento de números migratorios, particularmente en el Valle del Río Grande, en Texas. Los críticos condenan las implicaciones ambientales y para la vida silvestre de la extensión del muro y lo ven como ineficaz y proyectando precisamente el mensaje equivocado al mundo sobre un país construido por inmigrantes. Y a continuación, para la actualización número 2. Los retrasos en las solicitudes de asilo están creciendo a un ritmo vertiginoso, con casos pendientes que se disparan en los tribunales de inmigración y en el UCIS. Las impactantes estadísticas lo dicen todo, 983 mil casos de asilo pendientes en los tribunales, lo que supone un aumento de 757 mil a finales de octubre pasado. Las solicitudes de asilo afirmativas pendientes ahora superan el millón, cuadruplicando la cantidad de solo tres años atrás. Entre los factores determinantes se incluyen las oleadas de inmigrantes en la frontera y de Afganistán, pero también se culpa a la disfunción sistémica, como la reorganización sin rumbo de los calendarios judiciales y la priorización, el último en llegar, el primero en salir, que ralentiza los casos. Con los retrasos en espiral, los casos se enfrentan amplios aplazamientos y mayor riesgo de desestimación, mientras que los solicitantes de asilo afirmativo no ven movimiento por delante. Hay, sin embargo, un rayo de esperanza. El UCIS anunció recientemente que los permisos de trabajo para los solicitantes de asilo ahora serán válidos por cinco años, en lugar de solo dos. Aún así, los crecientes retrasos significan años de purgatorio para los solicitantes de asilo. El gobierno necesita dedicar más recursos a este urgente problema. Bien, es hora de nuestra tercera actualización de inmigración. Elon Musk, famoso por Tesla y SpaceX, causó controversia durante una visita a Eagle Pass, Texas, transmitiendo en vivo desde la frontera en un intento por promover su plataforma Twitter, ahora conocida como X, como un centro para periodistas ciudadanos. Pero expertos argumentan que el magnate de la tecnología difundió desinformación, retratando a los inmigrantes como invasores, mientras no hablaba con ningún solicitante de asilo real. Musk y el congresista Tony González afirmaron falsamente que la frontera está totalmente abierta, aunque más de dos millones han sido deportados bajo Biden. También culparon a los inmigrantes del hacinamiento en los hospitales, pero no mencionaron las lesiones causadas por el alambre de púas del gobernador. Los críticos dicen que Musk simplemente usó la crisis humanitaria como cebo para clics, mientras se beneficiaba de la economía de la atención. Su transmisión en vivo se congeló a los pocos minutos en una irónica falla tecnológica. Al final, Musk avivó el fuego con su circo mediático y luego se fue de la ciudad intacto. La visita ofreció la oportunidad perdida de resaltar soluciones sobre vías legales y los retrasos en las solicitudes de asilo. En cambio, los expertos advierten que puede fomentar viajes más peligrosos. Por cierto, si quieres mantenerte al día sobre las noticias de reforma de inmigración y asilo, asegúrate de presionar el botón de suscripción y el ícono de la campana para que no te pierdas el próximo video. Vale, siguiendo adelante, estamos listos para la actualización número 4. Contrario a las afirmaciones de algunos líderes republicanos, nuevos datos muestran que el crecimiento de la inmigración bajo el presidente Biden no se está saliendo de control. Una encuesta integral de la oficina del censo descubre que la proporción de inmigrantes en la población de Estados Unidos creció apenas 0.3 puntos porcentuales en el último año, alcanzando el 13.9%. Eso está muy por debajo de las predicciones. De hecho, el crecimiento de la inmigración se encuentra en su ritmo más lento en 60 años. Sin embargo, los críticos continúan sonando las alarmas sobre fronteras abiertas y flujos masivos. La verdad, la fuerza laboral de Estados Unidos se está reduciendo a medida que envejece la población y necesitamos trabajadores inmigrantes para llenar los vacíos en todos los niveles de habilidad. La retórica exagerada debe dar paso a los hechos. Estados Unidos todavía tiene espacio para crecer a través de la inmigración, que siempre ha desempeñado un papel económico crucial. Los datos dejan claro que ahora es el momento de reformas prácticas, no de falsas afirmaciones inflamatorias. Y finalmente, nuestra quinta actualización de inmigración para esta semana. El histórico derecho al refugio de la ciudad de Nueva York está en peligro. El alcalde Eric Adams ha solicitado suspender el mandato que requiere que la ciudad brinde vivienda a cualquier persona que la solicite. Este impactante desarrollo se produce cuando los funcionarios se apresuran a alojar a miles de migrantes que llegan de la frontera sur. Adams sostiene que la afluencia ha empujado a la ciudad más allá de su punto de quiebre, con casi 123 mil solicitantes de asilo llegando desde la primavera de 2022. Albergarlos podría costar 12 mil millones de dólares en tres años. Adams insiste en que esto no es el fin del derecho al refugio, pero los grupos legales están firmemente en desacuerdo, diciendo que debilita las protecciones para las personas sin hogar. Si se concede, la población de personas sin hogar de Nueva York podría aumentar a niveles no vistos desde la Gran Depresión. Esta polémica solicitud es el último capítulo en una creciente crisis migratoria que afecta a la ciudad más grande de Estados Unidos. Y eso concluye las noticias de inmigración de esta semana. Si quieres ganar asilo en los Estados Unidos, entonces deberías llamar a mi oficina hoy. Ayudamos a personas en todo el país, así que no importa donde estés, llámenos ahora para programar una sesión de estrategia de asilo para que podamos ayudarte a asegurar tu futuro en los Estados Unidos a través del asilo. Nuevamente, yo soy Brian Manning y es un honor servirte en tu viaje de inmigración.